Música Buenas señores, aquí andamos ya cortando los elotes Hola Mari Ay, ¿a dónde lo vamos a tirar? Ahí vamos a hacer un poco Sí Música 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 Gracias por ver el video. 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 Ayer nos visitó otra visita, ¿verdad? Que eran amigas de mi hermano. Y le dimos frijoles frescos. Y le dimos elotes. Y le hicimos una gallina india. Riquísima. Ah, que por cierto van a ver el video donde la fuimos a traer y esa gallina es un solo en la olla. Ni se quedó ahí esperando. Ni descansó siquiera. Ni descansó la gallina. No se había un solo. Hasta cuando estábamos ahí en la casa ya tenía mi mamelago hirviendo. Fue despason. Ah, sí. Y ahora vamos a ir a buscar otra para la otra visita mañana. ¿De veras, va? Ajá. Vamos a ir a buscar la otra para la otra visita mañana, va. Otra vuelta, sopón. O sea, hoy sí vamos a estar comiendo pollo, ¿no? Vamos a ir a buscar. Aquí está chanchito. Va a haber tortitas de elote, riguas, tamalitos, atol de elote, de todo. De todo. Así que esta guerrera solo la pueden descubrir aquí en Descubri, ¿sabes? Estas 4x4, ¡sí señor! Somos de rancho. Somos de rancho, papitos. Cállense que ya no aguanto el suelo. Pero... Aquí andamos, choteando. Choteando y trabajando, va. Chavalito. Ahí está. Ahí está. Están cholos, va. Hay pequeños y grandes. ¿No vas a llevar? No. ¿Quién va a llevar a ser rancho? ¿Quién le va a llevar a ser rancho? Ah, ¿quién no va a poder rancho? Lo va a pegar todo, tío. No se quede parado, mora, aparte. Nosotros siempre venimos a tres años, hermano. ¡Párolo, papá! Y aquí tengo un rollo, ya no vas a poder llevar mucho esto. Este, este sacate se va direchito para las vacas, también. ¿Qué es leche? Somos, este, bueno, mi tío tiene tres vacas. Mi otro tío tiene otras tres vacas. Entonces, por mi familia hay seis vacas. Y estas seis vacas se comen todo esto riquísimo. Así que ahorita no se mueren de hambre, va. No, ahorita sí hay comida. No, ahorita sí hay comida. No, 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 no. ¿Ya están duros? Sí, para todo esto. Para todo está bueno. No, está pura el otro. Está pura el otro. Está bien junchito, ¿verdad? Sí. Esto es acor. Así es crudo. Crudo. César está bueno. Ya está pura el otro. no, ya está pasando ya están durando quiero mandar saludos para don Luis Gisbert saludos, besos para don Marcos, saludos don Marcos cuídense, gracias por su apoyo y gracias por los videos que siempre los ve, verdad, en la tarde en la noche, después cuando él viene a trabajar también para este para don Humberto que se recupere pronto está enfermito, pero que se recupere pronto, para Dania Mayra saludos, para allá viven, no sé donde viven, en Washington, pero saludos y saludos para todas las personas para Humberto, ya dije, para Juan, Juan Silva saludos también saluditos, saluditos, aquí andamos las guerreras, aquí andamos, también para Arturo García saludos, que siempre nos ve Chinito González saludos y saludos para todos los que nos están leyendo saludos saludos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.